Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Miércoles 24 de febrero, Día de la Bandera. Si usted recuerda de niño, si usted recuerda de niña, pues era el evento en la escuela, los honores a la bandera, la efeméride que no podía faltar, no podía faltar todo lo que sucedió allá con el plan de Iguala. Se repetía y se repetía cada año. Y todos estábamos muy emocionados. A mí me gustaba mucho el Día de la Bandera. Me emocionaba, me emocionaba. Y yo aprendí el himno nacional porque me lo enseñó mi papá de chiquito, porque mi papá era extranjero, y entonces estaba muy agradecido a este país. Y como estaba muy agradecido a este país, pues no sabía cómo demostrar ese agradecimiento de que lo había recibido. Pero bueno, pues Día de la Bandera. Hoy va a estar el presidente Peña, ya en Iguala. En tres años no ha asistido. Recuerda usted lo que sucedió 26 y 27 de septiembre del 2014. Y lo de Ayotzinapa, bueno, pues sigue vivo. Continúa vivo. Y estará ahí el presidente Peña, lo estará acompañando el gobernador del Estado, Héctor Astudillo. Y bueno, pues serán honores a la bandera. Y bueno, pues yo no he visto así como muchos movimientos el día de hoy, porque es el Día de la Bandera, como que le hacemos más fiestas a otros días nacionales. Pues el Día de la Bandera es el más importante. A ver, cuando se hace el concurso a nivel internacional, ¿cuál es la bandera que más te gusta? Ganó la mexicana. No me acuerdo quién queda en segundo lugar, pero ya sabe usted que el que queda en segundo lugar, pues nadie se acuerda. Y entonces yo decía que a mí también me gustaba la de Estados Unidos, a lo mejor por la cercanía o porque la vemos. Pero la bandera mexicana, de veras, nos debería llenar de orgullo. Me acuerdo hace muchos años cuando hicieron la primera bandera aquí en la Ciudad de México, de esas grandes, 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 se veía maravillosa cuando ondeaban y nos emocionaba. Y bueno, pues nuestro himno, que es mexicanos al grito de guerra, pero que somos un país pacifista, obviamente, pues yo creo que también es un himno que impacta, o por lo menos a nosotros los mexicanos impacta, y más cuando estamos en el extranjero. Bueno, hace unos momentos estaba yo pensando en todas las mentiras que he escuchado, o la negación. Yo traigo aquí así como, pues un problema personal, porque no sé dónde está la mentira y dónde está la negación. Un día hice un programa de mentiras con Mauricio Herrera, y me dijo todas las mentiras que pueden existir, todas, todas, o casi todas, porque recuerda que Mauricio es muy inteligente, aparte de que tiene una viscómica interesante. Pero, por ejemplo, yo escucho que dicen, ah, perdón, 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 Moreira, si me estás viendo, aquí está el país, no saliste hoy. Sí, porque salió ayer y salió antier, no vaya a ser que, vaya a pensar que salió también, no, hoy no saliste. Por eso lo traje completo, ya lo revisé, y ya, no, no va a haber problemas, no hay problemas, ya parece que ya esto se calmó. Pero, a ver, ¿qué contestó Sorio Chón? Que nunca hubo un procedimiento VIP para lo de Moreira. Bueno, pues entonces no. Entonces, cuando habló Arely con la fiscal, pues nomás era para decirle, oye, ¿y no tiene influenza? Pues seguramente le pregunto eso, porque aquí en México no hay tamizú, y todos dicen que sí hay tamizú, y entonces dice Pepe Narro que en todos lados hay tamizú, y dice Agüet que en todos lados hay tamizú. Este Pepe ve a la farmacia, Agüet ve a la farmacia, no hay tamizú, en ninguna, no hay, no hay. Entonces, si están llegando, pues estarán en estos momentos ya entrando, pero de que no hay tamizú, no hay tamizú. Pero bueno, esto es lo de Sorio Chón, esto es lo del periódico El País, y lo descalificaron terriblemente a este periódico, pero recuerda usted Wikileaks. Cuando sale Wikileaks, Assange dice, en castellano vamos con El País, y ya puso Le Monde, Francia, Gran Betay, o sea, The Guardian, todo, 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 no me acuerdo de todos los periódicos, pero obviamente con sus respectivos idiomas. Y El País se dice que es un periódico muy influyente allá en España, y yo diría que, bueno, pues en castellano tiene una gran influencia. Yo no vi que Assange agarrara y dijera, a ver, El Universal, que salga en El Universal, o que salga en El Excelsior. No, 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 a lo mejor ni los conoce, pero El País ya descalificado por lo del morairazo, que eso, que además no tiene ni siquiera quién escribió el artículo. Ay, qué barbaridad, pues no sé quién lo haya escrito, o quién no lo haya escrito, pero de que salió, salió así como rápido. Y si usted es ladrón y ha robado 25 millones de pesos, no se preocupe, entréguese a las autoridades, lo van a dejar salir libre, porque no es delito grave. Jorge Serrano Limón se voló 25 millones de pesos, ya está fuera de la cárcel, porque nomás dio su fianza, porque le dijeron, pues no es delito grave, güey. Duarte se ha robado 14 mil millones de pesos, pero, no, con Duarte sí está enojado. Está enojado Beltrones, ¿eh? Le dijo, y tienes que entregar cuentas, pero le dijo otra cosa más, bueno, terrible. Yo creo que Beltrones cuando se enoja dice cosas terribles. Tienes que entregar cuentas, pero verdaderas. O sea, que es un mentiroso. ¿Ah, sí? ¿Pero verdaderas? No puede ser, Duarte. Sí, bueno, lo de Tierra Blanca ya no lo toco, porque parece que eso ya también se les olvidó, igual que Ayotzinapa, igual que Tanuato. Yo creo que todo eso ya se olvidó, ¿verdad? Como que, pues ha venido el Papa y vinieron otras dos más importantes. Ah, y el Papa no habló de Ayotzinapa, no habló de pederastia, y como dijo Norberto Rivera, a mí no me viene el saco de lo que dijo o de lo que ustedes me quieren imputar, imputar el término. Bueno, y ya sí para, ay, uy, cumpleaños la CTM. Muchas felicidades a la CTM, cumple 80 años. Después de Piedra Velázquez, creo que nadie, porque, pues este Gamboa, pues era así que usaba zapatos con suela de obrero. O sea, una cosa así terrible, BMWs, Mercedes, y todos muriéndose de hambre y todo el mundo aplaudiéndole. Pero ya, hoy sí ha quitado su monumento y su busto, todas esas cosas que tenía ahí. Estaba loco, ¿cómo puso tanta barbaridad ahí? No sé si usted pasó y dijo, ay, si todavía no se muere este güey y ya está aquí, ya está su estatua. Bueno, 80 años. Y, pues, la CTM no va al presidente. Uy, es que la CTM de antes, el presidente dejaba todo por estar ahí. Yo me acuerdo que un día estábamos con Colosio en una entrevista y le dijeron que tenía que ir a ver a don Fidel Velázquez en determinada fecha. Dijo, ah, qué bueno, porque, pues, yo no le quería solicitar, ya, ya, candidato, no le quería solicitar la entrevista y él me está dando la audiencia. O sea, qué padre y ya. Pero era bien importante, eso era Fidel Velázquez. Y ahora, pues, este, pues, a ver, ¿quién es el secretario del Trabajo? Poncho, te vas en mi representación. Sí, pues, yo voy a lo de igual, al día de la bandera, ¿qué me importa la CTM? Es que la CTM, ¿qué tiene? Pues, puros viejitos, porque creo que luego, usted tiene como 70, 80 años, porque ya sabe que esta es el líder juvenil, no sé cuántos años tenga, si es que hay líder juvenil, pero no tengo la menor idea. Y lo de la Lotenal, otros, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, pues, ya que la entierren, es otro, es otro elefante. No sé cómo se llama el director de la Lotería Nacional, pero cuando salió lo del Papa, yo sí critiqué eso, porque salió a decir que en un spot pagado por la Lotería Nacional, haga de cuenta como el PG, haga de cuenta como Ricardo Anaya, que sale en los comerciales de sus partidos, salió a decir, y este día lo estamos conmemorando, lo vamos a conmemorar con la imagen del Papa, para que usted después del sorteo, guarde el billete como reliquia. Yo dije, pues yo compro el billete para sacarme la Lotería, pues para guardarlo como reliquia, saco una foto del Papa y la guardo. Bueno, pues ya desde hace tres años, ya está fuera de circulación, 30% de rentabilidad ha perdido. Yo creo que la Lotería Nacional para la asistencia pública ya dejó de existir. Lo de Trump, bueno, pues todo el mundo dijo que iba a ganar. O sea, el caucus de Nevada ya estaba como muy claro. Pero si usted ve los números, él sale con 44, 54. Y Rubio, 24, 5. Y Ted sale con 20 nuevos. Si los junta usted, empatan. Sí, empatan con Trump. Claro, no es tan importante, ya vienen las importantes. Pero, ¿qué va a pasar el supermartes? ¿Qué se va a dar a conocer un día antes? Esto es un grave problema. Se habla de que ya le tienen tomada la medida a Hillary Clinton. ¿Qué va a pasar el supermartes? Nadie sabe. Pero dicen que algo tendrá que ver con sus correos electrónicos. El día de hoy están empezando a indagar y a investigar entre sus colaboradores qué pasaba con esos correos electrónicos, que la puede desbancar. Cuidado, ¿eh? Porque se dice que es la gran favorita. Cuenta con el dinero, cuenta con la simpatía y cuenta con la experiencia, la expertise de Bill Clinton. Bill Clinton, pues no sé si fue cuatro u ocho años gobernador, pero fue ocho años presidente. El problema de Al Gore es que por querer separarse de Bill Clinton, perdió la presidencia. Bueno, y Jeb Bush que ayudó, ¿recuerda usted qué? Dijo, ah, para mi hermano son los 25 delegados, van en Florida. Y sopas que gana su hermano. Y ahora que su hermano entró a ayudar a Jeb Bush, pues se salió Jeb Bush y se salió con 157 millones de dólares, es que más dinero tenía, porque perdió Carolina. Carolina, nunca un Bush había perdido Carolina. Es la vergüenza este muchacho de Florida. Bueno, pues, ya qué más le platico. Es que vamos a hablar ahorita de la economía, pero no hay que hacer mucho caso. Miren, yo hoy tuve un problema personal, un problema familia. ¿Qué pasa cuando la esposa le dice, es que no me alcanza ya? Oye, pues no fríes, ponte a ver las noticias. Tenemos 2.5 de crecimiento, tenemos casi 3% de inflación, estamos, pero bueno, maravillados, tenemos una economía bollante, y tú me sales con esa barbaridad, ya no gastes tanto. Pero, ay no, que mira, debe... No, hombre, hay que ver las noticias, hay que ver las noticias, para que se den cuenta de lo que nos está pasando y de lo que estamos viviendo y de que estamos muy contentos. Y no le hagan mucho caso a esto de... Ay, esto... Bueno, es que esto no tengo... Se lo tengo que platicar. Fíjese que se habla de tortura, desaparición forzada, impunidad. Ah, es amnistía internacional. Otra vez a fregar al país. Que somos de los países más violentos junto con Venezuela. Pues el de allá sí ha de ser muy violento, pues con toda la bronca que trae. Pero nosotros... Pues ya vio usted, pasó el Papa por todos lados y dijo, ay, qué padre, está todo. Pues sí, no había problemas. Bueno, no había baches. Ya eso es como una ganancia. Que regrese el Papa. Bueno, vamos a hablar de economía, vamos a platicar de economía. Y nos acompaña Vidal Yerenas Morales, diputado federal por Morena. Vidal, mucho gusto, bienvenido. Bien la inflación, bien el Producto Interno Bruto, el país... Pues no, bien no. ¿Cómo? Es decir, es... Pues yo creo que en promedio del crecimiento del sexenio en términos per cápita será arribita de 1%. Los niveles apenas son parecidos a los anteriores a la crisis del 2008. Yo creo que el pronóstico de crecimiento para este año pues se va a tener que revisar abajo del 2%, seguramente, porque crecerá menos la economía de Estados Unidos, porque se incrementaron las tasas de interés por varios problemas. Bueno, vamos a tener gasolina muy barata el día primero de abril. Pues no. Vamos a estar comprando Exxon y vamos... Ya nada de premium, nada de magna. Esto la respuesta es del gobierno es importar más gasolina, pero eso no va a bajar el precio. Claro que no va a bajar. ¿Por qué? Pues porque por el impuesto que tiene la gasolina... 57%. Mira, el año pasado se recaudaron alrededor de 250 mil, más o menos, 230 mil, 230 mil millones de pesos por impuesto de las gasolinas. Cuando se decía, ¿qué va a pasar cuando caiga el precio del petróleo con los ingresos públicos? Pues se incrementaron los impuestos a las gasolinas. La economía sigue... Las tendencias públicas siguen tan petrolizadas como antes, nada más que ahora pues el impuesto es cooperado a la gente. También nos acompaña Carlos López Jones, él es director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Estoy... Pues realmente es preocupante, hace seis meses lo platicábamos, una crisis seccional no se gesta en un día. Es producto de políticas erróneas que van siguiendo junto con una coyuntura muy complicada. Ahorita Banco de México la semana pasada dio una nota histórica que es voy a intervenir discrecionalmente, es decir, con lo que sea necesario para defender al peso, nada más le faltó decir como un perro. Y la verdad es que lo defendió... ¿Sería un perro bulldog cuando está así? Pues sí. Bueno, sí tiene 175 mil millones de dólares en reservas, se gastó 2 mil millones de dólares en una semana. Entonces, si consideras que a este sexenio le quedan 100, 200 semanas, a 2 mil millones semanales, no ajusta. O sea, vamos directo... O sea, nos lo vamos a acabar igual que Pemex. Sí, sí, y bueno, te doy una primicia, Pemex da a conocer sus resultados este viernes y yo estoy calculando que va a tener ingresos menores por 400 mil millones de pesos comparados con los del 2013. Es decir, Pemex recibió, bueno, ingresó en el 2013 1.6 billones de pesos, 1.6 millones de millones de pesos, y este 2015 habría recibido, ingresado, 1.2 billones. esos 400 mil millones de pesos, pues ya tuvimos dos recortes, uno de 120 mil, otro de 90 mil, pero entonces todavía nos faltan 170 mil millones de pesos que recortar. ¿Qué debemos de esperar para el próximo año? ¿Una mayor fiscalización? Pues todavía falta mucho de este año, ¿no? Sí, mucho, me temo que todavía nos falta mucho de este año. ¿Ya estás pensando en el otro? Ya, 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 y luego en el 2018 entonces sí, la situación se complica día con día. Sí. O sea, falta lo difícil. Acabamos de empezar esta apuesta, por decirlo de alguna manera. Ah, la apuesta. Sí, acabamos de empezar. Pues yo oí ayer al presidente que dijo que usted nos estaba yendo muy bien, que éramos altamente competitivos y las gasolinas. Y crecimos 6% pero en tres años. Ya estás igual que Fox. Licenciado Juan Carlos Leal, director de Operaciones de México Business Forum. Pues, Dino, buenos días, buenos días al auditorio. Yo, mira, realmente lo que te quiero decir es hace un, cosa de un mes que estuvimos en esta misma mesa algunos de los que estamos aquí, hablábamos del recorte de crecimiento al 2% y que los factores que estábamos viendo, que en ese momento eran como se conocen en la ciencia económica, no un, o no un, o lo que sabemos que va a pasar pero no sabemos de qué tamaño va a ser el impacto. Ya lo estamos viendo y el impacto realmente el día de hoy es que seguimos en esa incertidumbre de no saber hacia dónde vamos a ir. Ya tenemos mucho más claro que la economía de Estados Unidos no va a crecer lo suficiente, tenemos mucho más claro que nos recortamos el presupuesto otra vez con un impacto directo al PIB, ¿no? Porque lo que se recorta fundamentalmente es inversión que puede traer efectos mucho más grandes de lo que teníamos previsto independientemente de si está discusión o no que el componente de gasto público impacta o no en el PIB pero lo cierto es que al pegarle a la inversión se retrasan todos estos factores de competitividad, ¿no? Son 12 carreteras menos, el aeropuerto se va a aplazar, la Pemex le van a pegar en... Pero Ceresol dijo que los asuntos... No te rías. No estoy riendo. Es lo que dijo José Antonio Mez que no iba a... Que no va a haber un impacto sobre el gasto corriente que se destina para combate a la pobreza. Pero ese es el problema. Pero se lo olvidó decir que porque hay elecciones, ¿no? O eso no tiene nada que ver. Mira, yo creo que... Hay 12, todavía faltan 12. Todavía faltan 12. Es un año electoral en el cual vamos a tener impactos. Yo no sé si el clima está para que el gobierno pueda ganar elecciones con esta situación. Siempre hay que recordar a Bill Clinton con el tema de la economía estúpido. En esta ocasión sí estamos viendo ese impacto. A ver, entonces, si no gana el PRI, ¿quién gana? Además, dime, ¿dónde está la oposición? Porque yo no he visto a nadie. Bueno, esa es una gran pregunta. Además, dime, ¿por quién votaría si no existe la oposición en este país? Digo, afortunadamente... El PRD en extinción. Morena no tiene caricas suficientes. Y el PAN con Ricardo Anaya que quiere ser presidente de la República con Spots. A mí, afortunadamente, en este año solo me toca votar por la constituyente del DF, no me toca votar por las demás. Si quieres que me salga por la tangente... Y ahí nomás la gente que el 40% los va a decidir por la gente. Donde no me... Quedó muy claro. Ahí tampoco vas a decidir mucho. No, me quedó muy claro. También nos acompaña el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, bienvenido. Mucho gusto. Buenas tardes, Dino. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me parece que lo que estamos observando es algo que ya conocíamos, pero en lo demás se están agravando varias cosas. ¿Por qué? Lo que presenciamos las dos semanas previas fue una disputa de política económica. Es decir, que el encargado de política monetaria haya salido a anunciar en la escuela del presidente las medidas de política fiscal que tendrían que adoptarse y que efectivamente de manera posterior se asumieron recorte al gasto e incremento en tasas de interés y por otro lado el recorte en Pemex, pues lo que nos habla es de una política económica que dio un viraje. La apuesta hace tres años fue aumentar gasto público en principio para aumentar la inversión y con ello generar crecimiento económico. Que no invirtieron, vaya, luego recortaron la inversión, vaya. Y que... no está usted en la Cámara de Diputados, compórtese. Y así es siempre. Y que al final de cuentas no dio los resultados en términos de crecimiento que se planteaban. Entonces, es una ruptura con la propia estrategia del gobierno que no es menor porque detrás de esa ruptura lo que tenemos es, me parece que en este corto plazo, el fracaso de las reformas estructurales. Hay dos sobre las cuales ya se dio marcha atrás. La primera es la parte fiscal. Es decir, a esa expansión de gasto, a esa estrategia de incrementar el déficit fiscal y con ello la deuda para intentar hacer mover la economía, mover a México, hoy lo que vemos es en realidad el primer recorte que se va a aplicar. Si nosotros vemos el informe de finanzas públicas que se presentó hace unas semanas, vemos que no hubo recorte. El gobierno federal y el sector público mexicano erogó 228 mil millones de pesos más de lo programado para este 2015. ¿Por qué? Porque tuvo ingresos excedentes. Con estos ingresos excedentes lo que nosotros tenemos es por más de 10 años, casi de manera consecutiva, un sector público mexicano que tiene ingresos superiores a lo presupuestado, que gasta más de lo presupuestado y que no genera crecimiento económico. Sin embargo, esa estrategia se le tiene que dar marcha atrás y con ello se debe reconocer que los ajustes fiscales que se hicieron, hacendarios que se hicieron en el corto plazo, no eran pertinentes para hacer funcionar a esta economía. ¿Por qué? Porque el gasto público mexicano no tiene vínculos productivos. Si nosotros nos vamos a los informes de INEGI, a los informes de valor agregado del INEGI, resulta que en los dos primeros años de este gobierno el valor agregado del sector público fue de menos punto cinco por ciento en promedio cada año, los dos primeros. Esto que implica cada peso que le estuvimos transfiriendo al gobierno lo que tuvo fue en realidad una merma en el valor agregado. Entonces, el sector privado transfiere mayores recursos a través de los movimientos impositivos que se hicieron y el gobierno no supo cómo gastarlos. Y doy un ejemplo que evidencia esto. Las empresas públicas, es decir, Pemex, CFE, en esencia, tuvieron un valor agregado de menos uno punto cinco por ciento de crecimiento en promedio. Es decir, todavía fueron mucho más contractivas. Con esto, ¿qué me parece que se puede plantear? Los resultados económicos en términos generales parecieran ser no tan malos como los de otros países. Así dijo el presidente. De hecho, si nosotros vemos el promedio de los primeros tres años de crecimiento de este gobierno es superior al de Fox y al de Calderón en el mismo periodo, similares a los de Cedillo. ¿Y eso es porque no lo resentíamos de la misma forma? El problema es de dónde venimos. En los años previos veníamos de crecimientos en el sexenio de Cedillo, de crecimientos de cinco o seis por ciento en la última parte del sexenio. Había cierto margen. Lo que tenemos ahorita es un país exhausto después de la crisis del 2009 y este estancamiento económico en donde las condiciones sociales se han exacerbado negativamente, lamentablemente, lo que vemos es un país que ya se agotó. ¿Ya se agotó? El modelo se agotó. Y la sociedad. Bueno, y la sociedad se agotó. Los niveles de pobreza hablan de un agotamiento social causado por un modelo económico erróneo. O sea, o corregimos o nos lleva a la fregada. Francisco Lelo de la Rea, investigador del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Bienvenido, Francisco. Mucho gusto. Y no, no, mil gracias por la invitación. Saludos a los compañeros de la mesa y el auditorio. ¿Está tan terrible la situación que nos han, como la que nos han planteado? Pues, digo, obviamente todos estamos de acuerdo que en México necesitaremos una tasa de crecimiento del cinco o seis por ciento sostenida por los siguientes... Bueno, que hemos fallado. ¿Ha fallado la economía o ha fallado la política? Yo creo que, digo, sin duda la política. Lo que ha dicho José Luis, el gasto público es fundamental. O sea, tuvimos además una reforma fiscal que le quita recursos a la sociedad con la esperanza de que el gobierno iba a hacer una inversión importante en bienes públicos. Bueno, pero esa la aprobaron los partidos, el PRI y el PRD, y salió que era tóxica. Sí, pero aunado a esa reforma, todavía un poco el fracaso de las reformas de la ciudad es decir, vamos a hacer un presupuesto base cero. Entonces, teníamos cierta esperanza que iba a haber una racionalización a fondo del gasto público y sin embargo... O sea, tocamos fondo. Tocamos fondo y seguimos gastando. El crecimiento del gasto público el año pasado fue de 5.2 por ciento en términos reales, lo que ya se mencionaba. O sea, está aumentando el gasto y no se está reflejando el crecimiento. y entonces el gobierno está, digamos, embuido en dar programas asistenciales, pero no generar bienes públicos para todos los mexicanos que eso dinamice el crecimiento. Entonces, el esquema, digamos, del gasto público está obviamente rebasado y obsoleto. ¿La reforma energética? Yo creo que la reforma energética llegó muy tarde, pero yo creo que es bueno tenerla ante la... Para el futuro. Para el futuro y yo creo que va a ayudar, digamos, esta importación que se... Aunque no se va a reflejar en precios, pues va a ayudar en el futuro a ir solventando las deficiencias de Pemex. Entonces, yo creo que entramos a una crisis internacional energética con una reforma que nos va a ayudar, que llegó tarde, pero nos va a ayudar. Pablo González de las gasolinerías decía que se requieren tres años para tener una terminal y poder estar abasteciendo de gasolina a once mil quinientas y tantas gasolinerías. Y entonces el médico no se va a generar ningún valor agregado. Sí. Es decir, importaríamos gasolinas y aquí pues no se van a generar empleos. No, no, no. Yo creo que la ventaja de la reforma... Es que eso quedó la reforma de la reforma. No, yo creo para que no quede en eso... O sea, todo tiene petróleo. Digo, el plástico. O sea, la reforma no está en producir petróleo y refinar gasolina. Está en toda la cadena que viene debajo que hoy importamos y hace que nuestra balanza petrolera sea negativa. Entonces, la idea es que todos los inversiones mexicanos con ayuda de inversión extranjera pongamos nuevas fábricas. No para la gasolina ni para el petróleo, para todos los derivados que vienen detrás. Ese es donde está el reto y eso quizás nos lleve 20, 25 años. La izquierda decía que no iba a funcionar la reforma energética. Ya me acuerdo de Cuauhtémoc Cárdenas, me acuerdo de Manuel, que en paz descanse, que lo acompañaba a todos lados y decían que esto no iba a funcionar y parece que se quedó atorado, ¿no? Bueno, también nos acompaña Waldo Fernández, diputado federal del PRD. Waldo, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, señor. Por saludarte, a ti, a tu auditorio. ¿Qué onda con ustedes? ¿La izquierda existe? Claro que sí, ahí está representada en la Cámara en diversos grupos parlamentarios, ¿no? Pero quisiera hacer una acotación adicional a lo que mencionaban. Esta metáfora del avión que va a tener ligera turbulencia, pues ya ya volteó por la ventanilla. ¿De cuál avión? ¿El nuevo? ¿El nuevo país? ¿El nuevo? Por favor, no, no, nada de metáforas, precisa. El avión presidencial que no le va a pasar nada con esta turbulencia económica, yo ya volteo por la ventanilla y veo que un motor va tirando fuego, ¿eh? Porque hay otro punto adicional aparte de lo que comentaron en la mesa, el déficit, el gobierno es el más alto en 15 años y eso es un tema que también hay que cuidar. Nadie lo menciona. Y la otra es que le hemos estado diciendo a los ciudadanos de que todo está bien, los números macros están bien, pero si hay un tema que al ciudadano al menos psicológicamente sí le refleja que la economía no está bien es el precio del peso frente al dólar. Sí genera hacia adentro del ciudadano esta idea de que no están funcionando bien las cosas. Pero diga que la paridad no tiene problemas o no teníamos por qué preocuparnos porque está controlada la inflación. Yo veo la inflación de las calabacitas, de los plátanos, de los jitomates, pero no de lo que compramos y adquirimos. Exactamente, pero el tema también es que tenemos muchas empresas nacionales que tienen su... Ahorita ir a pedir un préstamo en dólares es una locura, pero pregúntale a las empresas transnacionales que tienen créditos en dólares lo que están sufriendo. en la semana santa porque los turistas mexicanos se van a quedar aquí. Es correcto, se vuelve atractivo México en esa parte pero tampoco veo una política turística que le permita al país generar este turismo. Pero hay otro punto adicional, el recorte al cortarse la infraestructura va a contraer el mercado interno y si nos estamos quejando que todo el fenómeno que estamos recibiendo viene del exterior, pues necesitamos fortalecer nuestro mercado interno. Claro que sí, al menos yo conozco, yo soy de Nuevo León, hablando de la reforma de la reforma... Ah, ¿y cómo está Jaime Rodríguez ya se repuso de su bronca? Sí, ahorita está como la selección cuando perdía por penales, está muy preocupado con los penales, ¿no? Pero se la dejaron ir. Que por cierto es la única reforma que ha funcionado a ustedes porque nosotros a Nuevo León no nos ha funcionado el gobernador independiente, pero fue la única reforma la reforma electoral. Bueno, pues que no había PRD. Estamos en problemas. ¿Es cierto? ¿Y dale? Sí, a ver, es un país que devaluó el tipo de cambio 40 por ciento y las exportaciones bajan, no crecen. Hay que leer el reporte de la Auditoría Superior sobre deuda. Es muy claro cómo el país endeudó cuando el precio del precio estaba alto y no se invirtió... Pero las exportaciones al contrario deben de aumentar. Pues deberían. Eso es el sentido como... ¿Por qué? Porque como no... ¿A quién le vendes? No, deja a quién le vendes. A ver, a Estados Unidos. ¿A Estados Unidos evaluaron? ¿No está creciendo? No, Estados Unidos sí está... El problema es que todo lo que importa... El modelo mexicano ha sido de que todos los insumos son importados, no generamos valor y lo que exportamos pues no se produce aquí. O sea, hay un problema de modelo. Es el problema de la reforma energética también, que no fue una reforma energética con política industrial capaz de integrar valor en el país. Entonces, lo que... ¿La reforma energética era para desmantelar a petróleos mexicanos? Sí, y además tampoco hay una estrategia de inversión de otra naturaleza. Nos endeudamos cuando el precio del petróleo estaba alto y no lo invertimos en infraestructura. El año pasado, que efectivamente el gobierno gastó más, cayó la inversión en 8.3 por ciento y la de Pemex en 17 por ciento. Y gracias a la famosa reforma energética tuvimos que darle a Pemex una transferencia de 100 mil millones de pesos para las pensiones. Ese fue el resultado de la famosa reforma energética. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es seguir recortando la inversión, que es la que podría generar incentivos económicos, desarrollo económico, y no lo podemos hacer. Yo sí creo que estamos en un problema de modelo en donde nos hemos comprado un montón de cosas que no eran ciertas y donde realmente no nos tomamos en serio cómo podemos hacer un país que sea productivo. Y lo que hicimos no es verdad, porque lo que hicieron las economías que hoy son productivas, Corea, por ejemplo, no es lo que hicimos en México tanto tiempo. Entonces, en realidad tenemos que repensar el modelo, ver cuál es el papel que el Estado sí tiene que tener para sí generar cadenas de valor, generar capital humano, tener inversión pública productiva, y no pensar que el tipo de liberalizaciones, tipo reforma energética o apertura comercial sin ninguna política de Estado junto va a funcionar. que iba a pasar a llegar dinero del extranjero y los inversionistas así iban a estar muy contentos. Ni no. Hoy no invierte ni el público ni el privado energético. Punto número uno. Las exportaciones se estancaron porque el valor del crudo cayó. Tenemos 20 mil millones menos de dólares, pero las manufactureras subieron 6 y 8 por ciento. Las agropecuarias subieron 6, 8 por ciento. Pues se cayeron al final del año. No. Se cayeron al final las manufactureras. Puede ser una cuestión como resultado de la integración con Estados Unidos, como Estados Unidos está menos dinámico, ha caído. Que eso nos lleva a un punto que no se ha tocado en esta mesa, que es un cisne negro, es una cosa que nadie veíamos y que ahorita lo debemos de considerar como un gran riesgo que es Donald Trump. Si Donald Trump llega en noviembre 4, noviembre 2 este año, yo si fuera norteamericano le estaría diciendo a mi fund manager, oye, lo que tengamos en México sácalo, porque donde Donald Trump diga que hay que poner un muro, que hay que ponerle impuestos, que hay que ponerle no sé qué, ve sacando el dinero. Ya Donald Trump es un riesgo grave para la paridad peso dólar en este momento. Ya es grave. Ahora, sobre el tema de Pemex, Pemex es muy rentable, muy rentable. Cada trimestre Pemex genera ingresos por 300 mil millones de pesos y trae costos de 200 mil millones de pesos. O sea, está bien. Los otros 100 mil millones de pesos son los impuestos que han aprobado a los diputados porque es más fácil decirle a Pemex oye, tú eres mi empleado y te quito más a decirle a la gente te vas a pagar IVA en medicinas y alimentos. Entonces no se hizo bien la reforma energética. No, no, no. Es que una cosa es la reforma energética y otra cosa se supone que para eso se hizo la reforma energética. Porque del otro lado eso nos dijeron que iban a fortalecer el peso. Lo que sigue ahora es el tema del régimen fiscal. Claro. Es incompleta. Por supuesto que estuvo mal la reforma energética. A ver, es que, a ver, vamos a ponerla por partes. O sea, yo creo que Dijeron que iban a fortalecer el peso. A ver, mira, espera, 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 espera. Cálmate. A ver. No es la Cámara de Diputados como dice Nino. Y yo no soy César Camacho para decirte algo. Es totalmente claro que le faltaron patas a la forma de diseñarla y más importante a la forma de instrumentarla. Porque es increíble, ahorita, digo, es un detalle, pero es muy importante. Es increíble que ahorita estemos hablando se van a liberar la importación de las gasolinas. Pero no hay presidente de la Comisión Reguladora de Energías de diciembre. ¿Quién va a dar el permiso? Tampoco tenemos embajador de los Estados Unidos en México. Y no hay... No nos quejamos. Y no hay una serie de funcionarios que están pendientes de nombramiento y que hay una cola bastante grande de nivel subsecretario o superior que no han sido nombrados. Parece que no les corre prisa por reaccionar. O sea... ¿Les falta la mitad? Y estar bajando de la reforma constitucional hacia cómo opera una empresa es muy complicado y esa chamba nadie la ha hecho hasta el momento, ni siquiera a la velocidad que quisiéramos. Ya no digamos si le hicieron bien o no. Pero yo creo que la reforma era muy necesaria. Lo que no se tocó fue el régimen fiscal de Pemex. Y es increíble. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una empresa... ¿Qué pasa cuando una empresa...? ¿Qué pasa cuando una empresa...? Pero se hizo bien. O sea, se hizo muy pequeño. O sea, ¿pero qué pasa cuando tú tienes una empresa que si bien genera recursos, tiene que pagar más impuestos de los recursos que genera? Y esto es ¿qué ha hecho Pemex en los últimos años? Se ha endeudado para pagar impuestos. Eso es increíble. O sea, digo, ¿qué empresa hace eso? Cuando tú haces eso y le dices al fisco, espérame, espérame, te voy a pagar tres meses, las tasas que traes son brutales. Y es lo que le está pasando a Pemex. Pemex pide en el mercado ahora a tasas del 6% y el gobierno pide a tasas del 2%. Entonces, ¿la crítica a la izquierda de la reforma fue correcta? Una reforma que no... No funcionó. A ver, yo no estoy de acuerdo con que se haga total, una crítica total. Yo creo que la reforma era necesaria, yo creo que no se hizo a la profundidad de vida, yo creo que faltaron muchas cosas. Bueno, ¿funciona o no? Digo, el problema es que estamos muy cerca para decir que funciona o no. Todavía falta tiempo para ver cómo funciona o no funciona. Pero el problema fundamental y que está sobre la mesa y que nadie se atreve a decirlo, es la poca confianza que se tiene en las autoridades federales para instrumentar las reformas y sacar al país de este marasmo, si no le queremos llamar crisis, es marasmo. Estábamos muy contentos porque salimos con 13 reformas, no 12, 13 reformas y dijimos estos son los mexicanos de aquí en adelante. Pero a ver, ¿cómo se vendieron esas reformas? Que iban a ser una panacea, que se iba a invertir, que se iba a hacer, eso no ha ocurrido. Una de las razones fundamentales detrás de eso es la velocidad en la que se está llevando el cambio institucional y en segunda instancia la confianza en la que se tiene sobre las autoridades mexicanas y muy importante también sobre el régimen jurídico general, porque en México el Estado de Derecho tiene precio. ¿Se perdió la confianza? Me parece que si tú observas las encuestas que hace Inegi de confianza empresarial, es evidente que al menos a los sectores que se les aplica, construcción, manufacturas y comercio, la confianza hoy de los empresarios va a la baja y la tendencia no es positiva. ¿Y cuál es el problema de fondo? Me parece tocando esta parte energética y llevándolo a la parte industrial de manufacturas también. Cometimos un error de fondo, el pecado original ¿cuál fue? Tenemos un acervo de riqueza que era el petróleo, un ahorro que estaba en el subsuelo, que cuando lo sacamos tuvimos que haberlo transformado en otros acervos. ¿Eso qué significa? Infraestructura, carreteras, es decir, capital que luego generara riqueza y el error que cometimos no en este año ni en el anterior, sino en realidad desde la... Se va a cuenta corriente. Se va a cuenta corriente, es decir, haces un activo, lo vuelves un flujo, que la cosa es que en este país en donde la falta de transparencia... O en infraestructura de mara calidad también. Y poco pertinente, es decir, al final del día lo que pasó es que ese ahorro que teníamos, que debimos haberlo transformado en algún acervo que era de infraestructura o financiero por lo menos, lo mandamos a gasto corriente y ahí se perdió y lo mencionó el gobernador anterior del Banco de México. ¿A dónde se fueron los ingresos excedentes de petróleo? No lo sabemos, como una crítica en su momento a la política fiscal. ¿Y esto a qué nos lleva? Eso que fue de fondo, mal aprovechado, que es de largo plazo, no lo podemos transformar en la coyuntura. El problema es que las reformas nos las vendieron como en el corto plazo esto va a funcionar y van a llegar a las cartas de dinero y eso no iba a ocurrir. Además, dejamos de ver lo que en el mundo está pasando. ¿Qué sucede ahorita? Yo sí discrepo. Sí hay evidencia de que nos plantea que las manufacturas en el mundo se están cayendo. No nada más están retrocediendo las exportaciones de México. En enero las exportaciones de China se cayeron 11 por ciento y fue el séptimo mes de manera consecutiva que lo hacen. La actividad industrial de Estados Unidos tiene tres meses consecutivos a tasa anual que cae. La de la India, la de Rusia lleva 15 meses cayendo. La de la India, la de Corea del Sur vienen cayendo desde noviembre. La zona euro cayó también en diciembre. Es decir, hay un problema industrial que nos da la clara imagen de que esto se está desacelerando, que le está pegando a las manufacturas en México desde los últimos dos meses del año ya es muy claro y que al final del día se va a venir a conjugar con una serie de reformas que las vendimos como que en el corto plazo iban a ser la panacea. No lo van a hacer. Tienen algunos elementos positivos y muchos negativos que tienen que mejorar. ¿Y cuál es el pecado? Al final del día quisimos resolver un problema estructural de largo plazo que es la elevada dependencia del gasto de gobierno. No nos atribuimos a hacer movimientos fiscales sobre la parte petrolera porque el gobierno no quiso quedarse sin esos recursos y al final del día los movimientos quedaron incompletos. ¿Hoy qué estamos pagando? No hay plan B. Nadie se preguntó en su momento hacemos esta reforma energética pero ¿qué pasa si los precios del petróleo se caen? Nadie se hizo esa pregunta o si se la hizo dentro del gobierno. No hubo ese escenario y hoy nos machucamos los dedos con la puerta. Es repetir el error de 1979-80 otra vez. A mí me tocó hacer los programas de reforma fiscal y de reforma energética. Los debates en los que iban los panistas y los PRDistas y los PRDistas. Y bueno, pues se decían cosas y cosas y hasta que el PRI les dijo mira, la energética voy contigo, PAN, porque no me importa el PRD y la fiscal voy con el PRD porque no me interesa el PAN. Lo dijo públicamente el PRI y estos güeyes cayeron. Era para haber dicho que no somos este, justo columpio, ¿verdad? Pero, pues, cayeron. Ese pacto por México de tres era de dos en cada una de estas reformas que eran diferentes. Sí, digo, Nino, yo creo que el baluarte más importante que tiene hoy todavía nuestro país es la cierta estabilidad financiera y económica que todavía mantenemos. O sea, no nos lo hemos acabado. Yo creo que no, digo, a pesar del tipo de cambio, México colocó hace un par de meses un bono a 100 años que ninguna economía emergente lo ha logrado. Entonces, todavía, digo, hay un aprecio por la estabilidad y la estabilidad descansa fundamentalmente en las finanzas públicas. Entonces, yo creo que el reto ante lo impredecible es el ajuste es suficiente, lo decía, claro, si el boquete es de 400 mil y el ajuste apenas va en 150 mil, le falta al gobierno hacer todavía un apretón más importante en el gasto público. Que no lo va a hacer. Lo que preocupa es, digo, cuando ves la reforma fiscal más el presupuesto base cero que fue, yo creo que claramente no dio resultados y estás castigando la inversión, la inversión el año pasado cayó y este año se programa para que caiga 22% en términos reales la inversión pública, pues lo que necesitas ajustar es el gasto público corriente y ahí es donde yo creo que el tamaño del ajuste todavía no es suficiente y ahí es donde está el reto este año y el que viene como comentaba. Oye, yo escucho a los empresarios pero lo que dicen no aparece nunca en los periódicos ni en los medios de comunicación de que están públicos porque ellos no quieren invertir porque hay una gran incertidumbre eso es lo que mencionan, eso es lo que dicen. Esa es la confianza. Esa es la confianza. Vamos por dos partes. A ver, dos partes. Punto número uno. El año pasado tuvimos una baja inflación y tuvimos un crecimiento de dos y medio y un mercado interno que creció al cuatro porque la inflación porque la inflación o deflación en este caso a nivel mundial era mayor que nuestra depreciación. Esto es, depreciamos el peso 15% pero salías al mercado y conseguías las cosas 30% más baratas y entonces pues ya en la cuenta final podías dar el mismo precio e incluso tenías alguna baja. Para este año esa es la gran apuesta, ese es el gran temor de todos los que estamos en esta mesa y es que nuestra moneda se deprecie más que a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el año pasado pues cayó mucho pero este año a lo mejor los precios ya no caen tanto y si no caen tanto cuando tú salgas a comprar al exterior tendrás necesariamente que reflejar esos precios en tu producto en pesos. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado tenemos dos economías dentro de la misma economía. La que está dedicada al mercado interno que son supermercados, bancos, están felices ¿por qué? Pues porque la inflación es pequeña y el crecimiento del tiempo reportaron grandes utilidades. Claro, por supuesto. Si cobras 40% en una tarjeta de crédito cuando en Estados Unidos cobras el 12 pues estarías feliz, ¿no? Si cobras el 15% por un préstamo de auto cuando en Estados Unidos cobras el 6% también. Pero del otro lado tienes a la que depende del gobierno. Las empresas de construcción están pelas. Las empresas petroleras ¿Pero no les han pagado? Claro, están en la lona. Entonces, todos ellos están estancados y están muy mal. Ahora, la gran pregunta para los señores diputados es ¿ustedes aprobaron en noviembre del año pasado que el impuesto a las gasolinas fuera de cuatro pesos por litro? En Estados Unidos es de dos pesos por litro. La solución es simple, bajémoslo a dos y metamos IVA en medicinas y alimentos como se hace en todo el mundo. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, ahí habrá que decir que el que puso el impuesto primero antes que los diputados fue el gobierno. No, no, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. No, no, eso no es cierto. En el IEPSA gasolinas durante todo el año 2015 con las atribuciones del Ejecutivo el programado, fíjate en la hora que está el último trimestral, el programado del IEPSA gasolina era 20 mil millones de pesos y recaudaron 250. ¿Por qué? Porque lo subieron. ¿Por qué? Porque tienen facultades. Porque hicieron contabilidad mágica. No, 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 porque tienen facultades. No, porque es contabilidad mágica la del Ejecutivo. No, no es contabilidad mágica. No, 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 no. No, no, sí. No, lo cobraron. La ley de ingresos nada más la prueba en este país. Sí. La Cámara de Diputados. Pero los elegís. La Cámara, si tú me dices ahorita que quien lo pone los impuestos es el Ejecutivo, ya entendí. Sí, la Cámara de Diputados no existe. No, hay impuestos que pone el Ejecutivo, efectivamente. De la manera como se redactó la última ley de ingresos le da al Ejecutivo una banda. Yo me acuerdo que salió algo así. No les vamos a aumentar el IVA, no les vamos a poner IVA a los alimentos y a las medicinas, pero vamos por la reforma fiscal. Y los perredistas aplaudieron. Claro. O sea, les dieron así como un anzuelo. Ya tienen constitución del DF, ya somos la entidad más endeudada del país y en los próximos meses vamos a duplicar esa deuda. Antes de que termine, yo quisiera hacer nada más un observador. PRD, por favor. No existe el PRD todavía. El tema de los empresarios, porque finalmente yo vengo allá. ¿Ah, tú eres un empresario? ¿El PRD? Sí, soy externo. Al rato les platico la historia. escucha, es igual que tú, Vidal, es empresario. Los empresarios no invierten por dos razones. Una es, ustedes ya lo dijeron, hay una crisis de confianza con este gobierno, pero la otra es, y esa es una crítica para los diputados. En este país no se puede hacer planeación fiscal. Esta es la primera vez que no se hace una modificación, pero cada dos años los empresarios hacen su planeación fiscal y se las están cambiando en la Cámara de Diputados, los legisladores, evidentemente con políticas de gobierno. Entonces, ahorita ya hay una crisis de certidumbre. ¿Por qué? Porque las condiciones que tenemos implican que va a tener, que probablemente el gobierno va a tratar de meter más impuestos porque no le va a alcanzar. Entonces, es un tema que los empresarios ahorita no tienen una certidumbre para invertir. Y si López Obrador gana en el 2018, pues... ¿Vende el avión? Pues Vidal será secretario de Hacienda, ¿no? Vende el avión, deja de exportar petróleo y hace cinco refinerías. Fíjate, en el 2006, cuando decían que él observó un peligro para México, la deuda pública era como 25% del PIB. Ahora es casi 60. Es correcto. Es el 47.9% y año con año la ha aprobado en la Cámara de Diputados. Bueno, eso es cuestionable. De hecho, el déficit del gobierno ha sido mayor que el aprobado en la Cámara de Diputados. Por un lado. Segundo, ya empieza a haber deuda que no cuenta en ese déficit. Por ejemplo, los famosos con los de la estructura educativa, estos de noño. Eso ya no... Es decir, de hecho, no. El gobierno incluso ha ido más lejos y las inversiones petroleras están escondidas. Ya empezamos a tener un gobierno ya irresponsable en materia de deuda y que empieza a mentir en materia de deuda. Hemos estado una hora y nos hicieron más bolas de como estábamos antes de que llegaran ustedes. Entonces, mejor nos vamos. Y da Llerenas, Morena, conclusión. Yo creo que estamos hasta una crisis de modelo donde tenemos que empezar a plantear otras cosas. Las reformas que se aprobaron no fueron las correctas. Efectivamente, va a tener que haber otra reforma fiscal. La pasada no puede ser la definitiva, tiene que haber otras discusiones. No va a haber marcha atrás en reforma fiscal, dijo el gobierno. Puede ser, porque a lo mejor algo se inventa en el año que entra ahí, etcétera, pero en el mediano plazo va a tener que haber otra discusión fiscal porque los niveles de ingresos no están siendo los adecuados, siguen siendo todavía endebles. Empieza a haber una crisis de finanzas públicas, que es algo que no teníamos. Evidentemente, el crecimiento va a ser menor del 2 por ciento y, como se decía, frente a años de muy bajo crecimiento. Esta fue una economía con estabilidad y muy bajo crecimiento. Ahora es una economía con muy bajo crecimiento sin estabilidad. Muchas gracias, Vidal. Carlos López-Jones, conclusión, comentario final, Carlos. Bueno, pues seguimos con esta situación de un… pues se está empeorando el panorama poco a poco. Hace un par de meses platicábamos del petróleo, de China, y yo creo que a partir de ahora tenemos que platicar este año de Donald Trump. Si Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, pues lo primero que van a hacer los capitales es salirse de este país. 80% de los capitales son de Estados Unidos, de los 170 mil millones de dólares que hay de capitales golondrinos en México en este momento, y eso va a seguir presionando al tipo de cambio. De manera muy preocupante la situación de Banxico, de haber intervenido de manera discrecional la semana pasada, sí ayudó, pero ayudó tres días, y esos tres días de estabilidad nos costaron dos mil millones de dólares de nuestras reservas a todos los mexicanos. Carlos, mucho gusto, muchas gracias. Vicenciado, Juan Carlos Leal. Pues Johnny, yo quisiera decir en términos generales un editorial que me gustó mucho que salió hace un par de semanas es México al formar parte del grupo de los países emergentes es considerado hoy la mejor casa del peor vecindario, punto. A ver otra, me encantó, la mejor casa del peor vecindario. La mejor casa del peor vecindario, o sea, si nos comparamos... ¿Eso tiene que ver con Casa Blanca, Malina? No, no, no. Ah, no, no. Bueno, por favor, especifica. Eso tiene que ver con que, comparado con Brasil, comparado con otros países que viven de la exportación de materias primas, que no es nuestro... Aunque esos países crecieron hace unos años a tasas altas. Sí, pero lo están pagando hoy, o sea, lo que está pasando con Brasil el día de hoy, hoy lo bajaron a bono basura, o sea, hoy es bono basura Brasil y están en un problema muy grande, pues dices, oye, México no está tan mal. No, pero el problema yo creo que hay que dejar también de ver un poco el entorno internacional y centrarnos en lo que hay que hacer en México. Hay que centrarnos en México. Yo creo que el mercado interno es la parte importante. El año pasado creció gracias a circunstancias que no se van a repetir este año y que hay que aprovechar y hay que buscar la creatividad para lanzar esas políticas y no ir repetir, y voy a ser muy claro, no repetir lo que hemos hecho durante los últimos 30 años en materia de política económica, esperando que los resultados sean diferentes. No puede ser. Esto nos está pasando que el PIB cae, el PIB per cápita cae más de 10% en términos de poder de paridad de compra por el efecto de la devaluación del peso. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces, hay que pensar en una reforma fiscal ya definitiva, en pensar en hacer las cosas bien y en pensar en poner un Estado de Derecho que funcione. ¿Una reforma fiscal o una reforma hacendaria que genere riqueza? A ver, digo, yo creo que es muy fácil hablar de esto, pero, digo, ¿cuánto queremos gastar? Entonces, ¿cuánto nos toca pagar? Punto. Me queda claro. Doctor José Luis de la Cruz, conclusión. Bueno, Nino, yo creo que estamos pagando una cuenta que tiene por lo menos 15 años que nos estaba diciendo aquí hay un problema, pero que no se percató la mayor parte del medio económico y financiero. ¿Cuál es? A inicios del sexenio de Fox se hizo un estudio sobre la viabilidad fiscal de las finanzas en México y el resultado que fue, son inviables. Y la razón no es en la deuda, la razón son los llamados pasivos contingentes. O sea, en realidad el problema que tiene el gobierno año con año es que tienen que meter dinero no nada más para pagar lo reconocido como deuda, que además es algo que le permite Fondo Monetario y Banco Mundial de contabilizarlo así, sino lo que tiene meterle por todo el sistema de pensiones del sector público y por otras cuestiones. Entonces, el problema del país es que no tiene sustentabilidad fiscal desde hace 15 años. ¿Cuál fue la tregua? La tregua no la dio el petróleo. Cuando el precio del petróleo creció a niveles de más de 80, 90, 100 dólares, hubo una inyección de recursos que permitió meter a ese gasto operativo, a ese gasto corriente, esos recursos adicionales y por eso no se fueron a la parte de infraestructura. Entre 2002 y el año pasado tuvimos más de 2 billones de pesos de ingresos excedentes que no fueron aprovechados correctamente y curiosamente no fueron la parte petrolera los mayores, de la parte petrolera apenas fueron poco menos de 700 mil millones de pesos. Este gobierno ha tenido ingresos excedentes por otras razones, entre ellas las tributarias. El problema entonces que tenemos es no necesitamos nada más una reforma fiscal, tenemos que repensar las instituciones de gobierno, entre ellas las instituciones económicas y dejar de pensar que en Hacienda se puede hacer los programas económicos. Necesitamos un ministerio de economía que sí funcione. ¿Y no tenemos una secretaría de economía con el de Fonso? Que genere programas de crecimiento económico a punto. ¡Oh, ya! Me quedó muy claro, me quedó muy claro. Y que permita... Como la mitad del gasto de inversión se hacía en Hacienda directamente. Que permitir que el gasto público realmente tenga los vínculos productivos, porque ahorita el problema que tenemos es entra gasto público y podemos gastar lo que quieran, pero si el 30, 40, 50 por ciento de ese gasto va a bienes importados, pues entonces los beneficios los ven en China, los ven en otros lugares. Unidos, en Alemania. Y ese es un problema del que no hemos hecho todavía ni siquiera el planteamiento. Muy bien, muchas gracias. Francisco Alelo de la REA. Conclusión. Nino, este... Pues yo creo que el punto fundamental es esto, ¿no? ¿Cómo generamos que el gasto público tenga vínculos productivos? Yo creo que esa es la gran reforma que falta. Digo, yo no creo que por la parte de ingresos... ¿Otra reforma? Pero en la parte de gasto. Yo creo que todo lo de presupuesto eran buenas intenciones que no hemos visto en la realidad. Se habló de pobreza, la pobreza no disminuye y el gasto aumenta y el valor agregado del gasto público es negativo. O sea, aparte el problema está en el gasto público. Llevamos 15 años y no hemos logrado eficientar el gasto público. Yo creo que ahí la labor del Congreso es cómo... O sea, los panistas y los periodistas no han sabido gobernar. Pues es que, si tenemos... Pues eso dijo la auditoría superior, por ejemplo. Vean la auditoría sobre deuda de la auditoría superior es dramático. Muy bien. Francisco, mucho gusto, muchas gracias. Waldo Fernández, PRD, pero de Nuevo León. Que quede claro. Casi independiente. No, no es cierto. Otro Jaime Rodríguez, no es mal. Dios. Una reflexión. Perdimos una oportunidad histórica con el petróleo. En lugar de utilizar nuestro petróleo cuando se nacionalizó para que fuera insumo para otras industrias nacionales que realmente crecieran, simple y sencillamente nos convertimos en vendedores de petróleo. Yo sí veo la necesidad de cambiar el modelo económico, pero pasar a un modelo más agresivo como país. Siempre en México es reactivo, está esperando que todo suceda, venga del exterior. Tenemos que fortalecer el mercado interno y creo que la parte del modelo económico es vital. Este no está funcionando y ya hay en México lugares donde la población está desesperada. Les hablan de política económica, les hablan de números macros, pero en el bolsillo no se ve reflejado esto y me parece que es algo que tenemos que hacer en la Cámara de Diputados nuestra parte, nosotros como oposición. ¿Pero qué han hecho? En la Cámara de Diputados, nomás levantan el dedo cuando les dicen. No, no es así, sí nos peñamos. Ah, no, ya es de botón. Ya tiene tecnología de punta. Gracias, Francisco, gracias, José Luis. Gracias, Carlos. Para evitar la fatiga. Gracias. ¿Cómo chapa? Todo te parece mal, te pareces a tu jefe. Cuando sea presidente de la República y no venda el avión, vas a ver cómo te lo vamos aquí a cantar. Buenas tardes. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canuna. Nino Canuna